¿Qué aprendí en químicas? Aprendí a mejorar mi póker. O sea, el póker lo mejoré muchísimo. O sea, en segundo, cuando decidí que dejaba la carrera, me pasé todo el segundo año jugando al póker. Y era un campeón. Luego, en psicología, cuando en cuarto ya decidí dejarlo, el mus. Fui un jugador de mus excepcional. O sea, el póker y el mus mejoraron muchísimo. Pero donde yo he aprendido de verdad es en la universidad de la vida. O sea, los días, he dedicado más días lectivos a la universidad de la vida que a todas las demás universidades. Y soy lo que soy gracias a ver a la vida. La vida me ha hecho así. La vida me ha dado estos mimbres con los cuales soy capaz de mantener una conversación sobre cualquier tema. Vacío, ¿vale? Pero cualquier tema, ¿vale? Con lugares comunes, ¿vale? Pero sobre cualquier tema. Yo añoro, sobre todo que era muy jovencito, yo entré con 17 años, la edad tengo 60 y muchos. Y fíjate, fíjate, la universidad, tío. Qué época, macho. La universidad de la vida. Pues si tú no sales de casa, no me jodas, anda. Patrick, ¿con qué...? ¡Ah, las drogas! Las drogas también, las colaciones. Para otro programa. Para el problema de las drogas. Patrick, ¿con qué enseñanza te quedas de tus años de universidad? Bueno, yo fui a la universidad en 1990 y nunca. Hace muchos años yo quería estudiar psicología. Porque era fácil. Porque era muy fácil. No, 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 por favor. No, no, no era fácil, no. Tenía varias opciones. Mis padres querían que estudiara. Lo que pasa es que en la época en la que mis amigas entraron en la universidad, yo entré en Telecinco. Ah, amiga. Y no te dejan, en Telecinco no te dejan. Y entonces... No te dejan, no. No, de hecho, dije, una de las posibles carreras que quería estudiar era periodismo. Y luego llegué allí y me enteré que alguna gente que había ahí eran periodistas. Y dije, ah, no, 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 entonces... Esto no lo quiero. Esto no es lo que yo pensaba, no. No, pero claro, yo de repente estaba trabajando en el informal de lunes a viernes y muchos fines de semana. Y entonces no veía el momento en el que empezar. Y fueron ya unos cuantos años. Y luego, claro, dije, ¿y ahora qué hago? Pues después de todo lo que vi allí, dije, pues ahora tendría que estudiar para superar todo esto, pues algo así como criminología. ¡Ole! Porque para defenderme bien en este país, claro, o sea, la Universidad de la Vida, como dice, cansado, tiene toda la razón. Yo estaba con un equipo con el que viajábamos a un montón de sitios, íbamos a la puerta del Congreso, nos hacíamos colegas de Federico Trillo, nos invitaba a comer michirones con él, nos invitaba a dar un rulo por Bosnia. No, no, o sea, yo tengo anécdotas súper surrealistas. Y bien estás. Hablando con José María Aznar, que me dice no sé qué, es su hijo, ¿qué cojones me importa tu hijo? Aznar te postuló a su hijo como novio, ¿verdad? Sí, ¿tú te acuerdas de eso? Sí, 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 que te dijo, ah, pues mi hijo... ¿Tú le gustas mucho a mi hijo? Te gustas mucho, no sé qué. Y al final, ¿en qué quedó? No, no, no. Al final fue que no, no. Pues mira, Arturo, te contaré, bueno, tú andas también por ahí, ¿no? Te empiezas a salvar mi limón. Es que me estaba enganchando la historia. Mira, te diré algo. Yo sabía muy bien lo que quería y lo que no quería. Yo llegaba allí, ¿dónde hay que ir? A Oropesa, a entrevistar a Aznar. Venga, pues vamos para allá. Y estaba el hijo, el otro hijo, la hija. Entonces yo, señor Aznar, unas preguntas, no sé qué. Me contestaba muy amablemente y cuando se acababa el trabajo nos íbamos. Oye, ya que estamos en Oropesa, vamos a salir a tomar algo por ahí. Y viene un colega y dice que soy amigo de José María Aznar Jr., que si te vienes a tomar algo con nosotros y le dije no estoy trabajando. Esto la cobra. Y le dije no te creas nada de lo que pasa en televisión. Esto es mentira. De todo modo, los compañeros también cansan. Y hay un momento que ya dice joder con los compañeros, ya que pesas de la otra. Te lo digo por experiencia. También tengo amigos que de repente fueron a la universidad y de repente fue como pero ¿qué haces fumando eso? Bueno, es que empecé en la universidad y desde entonces fumo esto. Ya, pero es que tienes 40 años y a lo mejor te mueres. de tanto fumar eso. No pasa nada. De la universidad. De la universidad. Esto no pasa nada. Esto es bueno. Pues mira, tú te pudiste fumar al hijo de Aznar y no quisiste. Yo no pude hacer esas cosas. Ni debiste. Esas fiestas, esas cosas tan divertidas. Esté a Trillo cuando era ministro de Defensa y estuvimos en su despacho, el fotógrafo y yo de la entrevista y se fue un momento a cambiarse la camisa y nos dejó a solas con un mapa gigante de Afganistán lleno de chinchetas. Y miré al fotógrafo y... No, 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 no. No, no. Pero estuvimos tentados de cambiar el curso de la historia por un momento. Arturito, ¿con qué enseñanza te quedas de tu época universitaria? Yo lo primero que tengo que ubicar es en el tiempo y en el espacio en el que yo voy a la universidad. O sea, yo voy a una universidad en la que todavía los trabajos se hacen la máquina de escribir. Yo voy a una universidad en la que se fuma en clase. ¿Pero los alumnos o los profesores? El profesor fumaba y si era buen profesor lo que hacía era repartir un piti. ¿Qué pasaba el polvo? Eso es. Estábamos, digamos, que más maleados. Quiero decir, tú dices la universidad de la vida. La universidad de la vida estaba allí dentro. Estaba allí. Yo aprendí muchísimas cosas de verdad. O sea, yo sé que es muy... ¿En qué ciudad fuiste? Javier Cansado es muy gracioso diciendo, ¿no? Yo aprendí a jugar al mus y no sé qué. Lo mejoré. Minimizando la enseñanza. Yo en Madrid. En Madrid. En Madrid. Yo estudié ciencias de la información que ya he aprendido que se hace así cuando... Algo que es verdad, ¿no? Pero claro, eso es. Ciencias de la información, pero claro, lo que digo, o sea, nada... No había ordenadores, no había nada. No había absolutamente nada. Aprendí, por ejemplo, a procrastinar. Que no te lo enseña la vida. No. A procrastinar no te lo enseña la vida. Es mi hobby. Al venga, echamos otro piti y luego ya subimos a la siguiente... Eso no te lo da la vida. No, no, no. Eso te lo da la universidad. Eso, eso, eso. Los amigos de la universidad. Con los baratos que son, pide otro pincho de tortilla. Eso te lo da la vida. Y tengo que contaros que a pesar de esa situación precaria, yo inventé una red social en la universidad. Zuckerberg, un mierda. Comparado conmigo. ¿Cómo? ¿En qué consistía? En la puerta del baño de caballeros, yo puse al principio mi nick, que era Piscolabis, y puse ¿en qué estáis pensando? Firmado Piscolabis. Y todo el mundo abajo ponía sus mierdas. Ah, qué indignante lo de la clase de no sé qué. El muro no. Y lo que pasa es que yo no me pude llevar la puerta, pero si no, yo tendría la prueba de que yo inventé las redes sociales. La propia red social. La propia red social. ¿No habría algún mensaje escrito con mierda, literalmente? Porque como Twitter, pues eso es lo que inventé, la propia red social. Claro, claro. En Cero, de Movistar Plus. ¡Gracias!